Hola que tal, soy Mololo y este de aquí es el Chenchu Di hola Chenchu Hola Chenchu Y estamos aquí haciendo un agujero enorme Enorme, enorme, enorme Para recopilar piedra, para hacer Para hacer la entrada del castillo que de Bonica La prioridad De este agujero es Tiene varias partes Una, hacer un agujero enorme Del revés, para coger mucha Mucha, mucha piedra, mucha, mucha Prioridad número dos Número dos, dejar hecho un agujero Invertido, aquí boca abajo Enorme, enorme, enorme Tremendamente gigantesco, que se vea como una pirámide Invertida, como el negativo de una pirámide Pero además, boca abajo también ¿Y eso por qué? Esa es una pregunta que yo tengo Y que me gustaría Que me contestara ¿Por qué a mí Me gustan los agujeros grandes Pa' verlos Y más con la Así, con toda la Pirámide del revés Y con las pasarelas De la mina por en medio Va a molar mucho Va a ser bonito de ver No sé yo, eh No lo tengo yo Así visualizado en mente No sé Vamos a ver Aquí En la otra pasarela Aquí Entonces Todo esto fuera Todo esto fuera Todo esto fuera Pelote, si te quieres cerrar con la araña A mí no me importa, eh Porque yo creo que los que Los que te Los que te caían mal A mí me suena que eran los esqueletos ¿No? Me suena que sí Me suena que eran los esqueletos Los que no aguantan Pelote Solo de un esqueleto Se pone un humor de perros Ahí pillado el chiste Se pone un humor de perros Porque como es un perro Bueno, bueno, bueno Bueno, lo estás Que lo partes hoy Venga Ya me he encerrado aquí Como el que se pone a fregar Como el que se pone a fregar Y se queda encerrado Pues lo mismo Porque como me ha pillado La pasarela está en medio Me he organizado mal Bueno Lo puedo resolver así Vale Ahora Bajo por aquí Y puedo coger Todo lo que he picado ahora Espero que pelotes No se tire a la lava Es una cosa que estoy yo Esperando que pase De un momento a otro Me tiene relativamente convencido De que va a ocurrir Bueno, ¿qué? Picha ¿A qué juegas tú, bicho? Pues no me ha envenenado Pues no me ha envenenado El bicho ese ¿Tú te crees? Por aquí cerca hay Un spawneador De arañas venenosas Y como no atienda Yo ese problema Voy a terminar mal He puesto esto Encima del charco de lava Porque si no me voy a desgraciar Cualquier día me desgracio Vivo Vale Aquí y por aquí Más mina Pues nada Pues hago el poder de aquí Directamente ¿Verdad? Claro Mira Mira, ya ha llegado al bujero Y esto ahora conecta Con este tramo de mina Aquí Si es que va a quedar bonito Va a quedar bonito Cuando se vea toda la mina así Diáfana Y conectada Va a quedar precioso Por ahí no era Precisamente por ahí no era Vale Ahora conecto estos dos tramos De mina Así Pues el señor pelote uno Original Está aquí sentado al lado mío Lo acabamos de cortar el pelo Y le picato Es un baño Si me ha venido a bañar ya Lo que pasa que ella es melenuda No me puedo cortar el pelo en invierno Pues no la puedo secar Cuando bebe se pone mala Ella es muy melenuda muy melenuda y está en casa, o sea que no va a tener problemas de frío, de temperatura de calor pero si no la si no la rapo ahora que en temporadas y de lluvias no la puedo secar y está todo el día empapada es imposible ni con secador no podía enseñar una foto en el twitter en todo caso a lo mejor vale vale, vale me voy orientando, me voy orientando me voy orientando si, 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 me centro, me centro como ando de tierra la verdad es que para la obra ya tengo suficiente voy a subir a casa ya estas expediciones van a ser un problema dentro de nada porque va a salir el monstruo nocturno ese el phantom espero que no se me hayan muerto los manolitos por la noche que esa es otra que sigan todos ahí mira, por lo menos hay uno que sigue ahí ese es un nombre corto debe ser jabito no veo yo cartel del nombre del otro del otro jabito está bien ahora, que más se ha cocido por ahí por la noche mientras estaba yo aquí currando el resto están todos muertos ya verás ya verás ah, buscables que hay uno o no yo oigo pocos voces están arriba vale, tú sigues vivo macías esto está bien tú también y vuestro crío se fugó se fugó ahora debe vivir ahí en el campo mírale bueno, que yo estaba trabajando en... yo iba a hacer la entrada ya me iba no hago más que pegarme el toñazo vamos a ver la entrada lo que voy a hacer va a ser arreglar este parche de tierra de aquí lo cual no me hace falta en realidad porque luego lo voy a cubrir todo lo voy a cambiar todo pero de momento esto lo lleno para orientar para yo saber lo que tengo delante vale, veamos tendrá que haber una escalera de subida quiero que haya como un pasillico todo para adelante no demasiado grande solo quiero no sé hasta dónde me lo voy a llevar esto vamos a ver voy poniendo y quitando un rocán lo que voy a hacer va a ser empujar un poco para adelante esto luego esto lo vamos a luego vamos a estrenar cuando salga 1.3 de Minecraft que va a salir dentro de nada pero dentro de nada, nada va a haber va a haber nuevos modelos de madera todos los troncos van a tener una versión sin corteza y eso va a quedar genial para este tipo de decoración que va a ser mucho más bonito todo vale, veamos esto va a estar va a estar echado para adelante como así pero ¿cuánto? 1 déjame pensar hasta arriba ostris anda, si te ha hecho mayor te ha hecho mayor Mario Bros está cayendo ostras, Pedrín mal día hace, ¿no? y ahora tengo un reloj en algún lado pues si no, no voy a saber cuándo se hace bueno, en mi cama ahí está la intemperie en mi cama está, vale tengo un reloj, sí vale pues así ya sé cuando es de día y cuando es de noche ala, trabajar bajo la lluvia pelotes te voy a tener que rapar porque si no no voy a poder secarte luego vamos a ver más adelante todo como hasta dónde pensando que luego va a haber decoración en el resto del castillo me lo voy a traer hasta aquí entonces aquí va a estar el suelo eh, ¿y ahora cómo vuelves? listo que eres un listo no pasa nada enseguida vas a poder volver no te preocupes voy a hacer lo urgente que este hombre pueda volver a entrar en casa y luego ya me preocupo del resto de la decoración lo he hecho genial, eh ¿habéis visto qué bien lo he hecho? ala, venga ya puede entrar será capaz de no entrar además solo para dejarme mal a mí, eh he bajado he bajado un poco el sonido de la lluvia que por ahí van mal tiene una escalera aquí para subir, eh aquí, mira es incapaz su cerebro no da por mal se ha hecho mayor demasiado pronto y ahora su mente no está preparada para el tipo de esfuerzo mental que requiere meterse en casa cuando llueve quiere tirar para adentro ya deja de molestar en la obra vale vale, a ver esto, esto va a ser de adelantamiento de para adelante ya, como lo sabía yo que te tiraba como sabía yo que te tiraba otra vez en fin esto va a llegar luego hasta arriba del todo no sé cómo será pero luego llegará hasta arriba del todo de momento voy a hacer así y luego lo voy viendo vale, y entonces aquí va a estar la puerta doble mira, hombre al fin el hacha que me traigo el marco de la puerta de ahí me traigo este marco ahí estamos ya lo he puesto mal ahora sí vale un poquico de luz para que no tengamos desgracias muy bien me voy a dormir que ya es hora aquí bajo la lluvia ¿qué tal? pelotes pelotes no te subes hola papá me voy a pillar una neumonía bueno ya se pasó menos mal ya creía yo que esta no salía muy bien oye muy bien ha sido instintivo y no he notado yo aquí está muy bien la entrada de mi casa para entrar y salir me ha quedado muy miedo una casa muy chula no me acuerdo como hice yo esto de aquí antes ahí estaban los cartelitos ¿no? estaban aquí no me acuerdo ya que tenía yo aquí hablo que hay que no pues sí voy a tener que voy a bajar eso todos los bajos estos dos los voy a poner aquí tuki y tuki vale y quito los de las esquinas luego voy a hacer aquí una pasarela una pasarela un Porsche de momento como así vale y ahora aquí hay como una entrada así que va a tener toda escalera uno más no ya está demasiado hasta aquí la pregunta es escalera infernal o escalera normal ¿eh? escalera infernal o normal vamos a ver qué tal queda con escalera infernal pues no queda mal tampoco queda especialmente bien pero por lo menos añade un toque de color de momento ahora tendré que irme a buscar más escalera infernal por el mundo como así y luego aquí otro voy a tener que hacer así para poderlo poner ahí está entonces todo esto así tru 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 se vendrá tru 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 y se entrará en casa vale vale pues vamos a formar escalera infernal será por escalera infernal hoy ya no tengo mal pero si tengo ladrillos infernales con los que trabajar para hacer mal escalera infernal 12 serán suficientes 12 ladrillos quien lo sabe podría hacer podría hacer que esto fuera más más se me ocurrió una cosa que vamos a probar después a ver si queda única con con rampica de esa con ala venga sí pues necesito más escalera infernal cuánto más una dos tres solo necesito tres más me va a sobrar me va a sobrar pues me parece que de cada vez saco cuatro vamos a verlo a ver sí efectivamente efectivamente bueno no pasa nada y tengo que pasar el infernal cuatro y cuatro ocho de pasar el infernal yo creo que van a bastar para la idea que he tenido de momento lo primero cierro aquí para hacerme una idea está bien me gusta luego ya todo lo que es todo esto de aquí es temporal esto va a ir todo retocado porque esto tiene que ser como una extensión de la parte de arriba con un palante con puerta aquí entonces aquí tiene que haber dos columnas aquí y ahí debería haber dos columnas pero las voy a hacer decoradas las voy a hacer como esto sí esto va a estar inspirado luego luego está inspirado en las torres como si hubiera una torre central pero que no pasa de ahí sí señor va a quedar muy bonito significa que luego ahí tendré que poner un piso de madera de abeto bueno vale lo que yo quería lo que me había ocurrido a mí para aquí a ver si queda bien vamos a hacer aquí lo que básicamente vamos a hacer aquí básicamente una rampa que va a quedar chulísima como para extender es que es la rampa para mi ugualidad mira queda bien vale lo que pasa que a ver si esto me pide esto me pide hacerlo uno más para adelante uno más para adelante o sea empezar la rampa la rampa esta tan bonita la rampa de minus válida pues si la quiero llamar la rampa de minus válida imagínate tú que es la rampa de minus válida no 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 es el plan pero tampoco se nos van a caer los machos ¿sabes? vale ¿cómo la pongo yo ahí? ¿dónde quiero? así ya está puesta estaba teniendo un serio problema para ubicarla y esto no va aquí gracias uno más abajo a ver ahora ¿cómo pongo yo la otra? pues así ¿y puedo ahora quitarla de abajo solo? no pues tengo un problema aquí espera ya lo he arreglado arreglado y ahora lo de abajo pim pim ya está muy bien ¿y cómo llena ahora el agujero? ya es muy fácil llenar el agujero es muy fácil ahora lo verás pero así así me queda me gusta más sí señor me gusta más vale pues lo voy a llenar el agujero lo voy a llenar primero con esto ahí así ese lado y el de aquí con rampica esta pom 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 me tengo que hacer aquí una mesa de trabajo mientras esté trabajando en la entrada necesito una mesa de trabajo aquí en la zona de la entrada eso es así no lo podemos evitar ahí está mesa de trabajo de la entrada vale una foca de estas no pronto volveré otro programa otra serie no lo sé ya me sobran pero bueno cuando mejor te viene ahí plim 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 por todos los lados plim plim muy bien cuando más prefieres aquí no pongo la escalera en principio no querría pero aquí va a ir una columna de esas luego esta de aquí no debería estar aquí voy a poner una luz ahí debajo para que no tengamos sustos aunque no hay espacio pero por si acaso y lo que es la escalera de entrada al castillo ya está bien bonita que va a quedar entonces ahora aquí va lo que es eso estos pirindolos que no he puesto en todos lados me faltan la mitad pero va este pirindolo y entonces ahora el suelo está a esta altura es correcto entonces ahora hay cuatro de altura uno dos tres cuatro de altura antes del siguiente piso lo cual quiere decir que nos despedimos muchas gracias por los vídeos monetes suscribiros al canal darle me gusta comentar sobre todo comentar pero si no comentáis me pongo butiste mira si este te pongo oh